¿Qué son los signos que alertan que una persona pueda padecer disfacia? Los signos que alertan que una persona pueda padecer disfacia son muy variables. Hay algunos pacientes que van a referir problemas a la hora de avanzar el alimento con dificultad o más esfuerzo para avanzar el alimento. Otros que dicen que tosen, por ejemplo, cuando beben. Pero también puede pasar desapercibido o aparentemente asintomático de manera que el paciente o la primera alarma que salta es que pierde peso o que tenga infecciones respiratorias de repetición o incluso una neumonía. La disfagia se diagnostica principalmente mediante una prueba que se llama videoendoscopia de derrupción. Y por tanto, cuando hay una sospecha de que un paciente pueda padecer disfagia, lo más importante es que sea valorado por un otorrino porque disponemos de un aparato que se llama fibroscopio. Y esto es una cámara que pasa por la nariz de manera que podemos ver la garganta por dentro y mientras estamos viendo hacemos que el paciente traga distintas texturas de manera que así podemos ver qué es lo que está pasando mientras el paciente traga, qué es lo que no está funcionando bien y de esa forma llegan a un diagnóstico. No existe un solo menú para un paciente con disfagia, ya que los síntomas son muy variables. Entonces, lo más importante es que se individualice las medidas de menú o de dieta para cada paciente. Puede variar desde un paciente que solo necesite espesantes para los líquidos a pedirle al paciente que triture todos los alimentos sólidos para que pasen con mayor facilidad, pero también podemos pasar a pautarle complementos nutricionales, por ejemplo, o incluso hacer que no coma por la boca y ayudarle a alimentarse a través de una sonda. El beneficio que aporta las medidas que tomamos a la hora de decidir el menú para un paciente con disfagia es que tratamos siempre de encontrar un buen equilibrio entre hacer que la revolución sea lo más segura y lo más eficaz posible y conservar en la medida de lo posible una buena calidad de vida del paciente. El riesgo principal de que un paciente que no traga bien es que se le cuele la comida al pulmón y acabe con una neumonía grave, pero por otro lado, el comer por la boca es una gran parte de nuestra calidad de vida, de nuestra vida social y por tanto, siempre intentamos encontrar un buen equilibrio entre estas dos cosas.